buscando este control de un toro mecánico esta es la tarjeta de giro y esta es la tarjeta de reparo el problema que tiene que no no repara el toro entonces para descartar la conexión entre la clavija y los carbones y las conexiones internas que trae el motor vamos a hacer una prueba vamos a desconectar este que viene del contactor de la tarjeta de control y lo vamos a pasar a la tarjeta de relativamente los motores son igual entonces debería de trabajar vamos a conectar está conectado y está trabajando invertimos entonces eso pues ya nos indica de que las conexiones entre el borne clavija a los motores está está correcto